por que mas tienen un poco de cuchillo si los ponia alla wey alla en 10 marzo tambien asi en el riego digo por viaje en el riego ay la buena es esa uuuhu ay wey ay culero 3 ceo wey yo e... como te digo jajaja el yo no esta perrito esta perrito ay